Yo creo que hoy con el esfuerzo de todos, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, la PIMEC, ASOTUR, hemos puesto en marcha un programa de formación para personas con discapacidad psíquica, de colectivos como Afanías o Síndrome de Down, que permitirá que puedan tener un primer acceso a la formación laboral y una primera posibilidad de inserción laboral para encontrar un primer puesto de trabajo y conseguir con ello lo que esta sociedad debe plantearse, y es que en la salida de esta crisis económica nadie debe quedar en el camino. No podemos permitir que los más vulnerables sean los que no tengan esa oportunidad y no conseguir plantear una igualdad de oportunidades para todas las personas. Creo que en Diputación, con 31 personas discapacitadas trabajando, vemos todos los días como el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de superación, la sonrisa con la que abordan día a día sus tareas cotidianas son un motivo que hace creer y tener la esperanza de que todo el mundo debe tener una oportunidad y creo que con el programa que ponemos en marcha permitiremos que muchas empresas de nuestra provincia jóvenes discapacitados tengan su primera oportunidad de acceso laboral y que con ello puedan demostrar que con esfuerzo y capacidad no hay barrera que no pueda superarse. Gracias.